Sí, Damián, y además teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se presentan ahora mismo en la ciudad de Paraná un día a sol radiante y por eso estamos con Pantera Monti él es el encargado de realizar el cruce para los socios del Robin Club hacia la isla Puente y vamos a conocer cómo ha ido desarrollándose este cruce hasta el momento, Pantera, buen día, buenas tardes ya Buenas tardes, bienvenidos a todos, la verdad muy contento y la gente que ha disfrutado todos estos días maravilloso desde el sábado que hemos cruzado más de 150 personas así que la verdad que un éxito, felicito a la gente de la comisión directiva del Paraná Robin Club de disfrutar la Mar del Plata del Paraná, digo yo, porque la verdad que es fantástico como disfrutan un lugar totalmente seguro, con bollado, con guardavidas, con todos los protocolos ¿Cuántas veces estás cruzando al día? Y aproximadamente entre 12 y 14 viajes de ida y lo mismo de vuelta porque es muchísima la gente que va la verdad que nenes, bueno los padres me decían, no saben lo que yo disfruté hoy porque tantos meses encerrado y esto la verdad es fantástico Y además es un conocedor del río, ahora empezó a subir un poquito Sí, la verdad que después de mayo que tuvimos una bajante a 0.14 había llegado a 0.19 hace muy poquitos días y ahora realmente ha habido un repunte que yo estoy extrañado porque ha subido casi 90 centímetros en pocos días así que bueno, la navegación está óptima, así que bueno, para que invitarlo a todo el mundo o que se haga socio del Robin o que se venga para acá a disfrutar este hermoso río Paraná que tenemos ¿Cuánto tiempo tienen de permanencia? ¿Cómo es el protocolo para el cruce? Bueno, les explico, a las 9 de la mañana están todos invitados los socios para cruzar hasta las 10 de la mañana estamos yendo y viniendo y después tenemos a las 13 hasta las 14 y los regresos estamos haciendo de 17 a 18 horas ¿Se esperaba en esta repercusión? No, la verdad que no, la gente, yo creo que por las redes sociales empezaron a subir fotos, videos y la gente que se agolpó hoy había colas para ir, realmente espectacular aparte el clima insuperable Eso, ha acompañado mucho en cuanto a las condiciones climáticas para poder empezar a desarrollarlo Sí, sin lugar a dudas, el viernes que estuvo feo fue cuando el club terminó de hacer todas las instalaciones hay cantinas, hay baños químicos, hay un bollado espectacular, como te decía hay sombrilla para los socios, la verdad que un servicio fantástico Muchas gracias Pantera, seguimos cruzando nosotros hacia la isla Puente en unos minutos nada más les vamos a mostrar todo lo que se puede desarrollar algo de lo que mencionaba también recién para en este día tan lindo, con sol radiante poder seguir disfrutándolo junto a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!